Fue un buen arranque. Con esta frase el gobierno calificó al primer fin de semana de vigencia del turismo interno en Tucumán. Según cifras oficiales, se solicitaron a través del Comité Operativo de Emergencia 4.800 permisos para visitar los atractivos que tiene la provincia. Ha sido una apertura muy buscada y ha sido óptima. Lo que se busca obviamente es preservar la salud, así que todo lo que tiene que ver con los protocolos y las normas han sido cumplidas tanto por los visitantes, por los turistas que han estado en cada uno de los puntos turísticos de la provincia como las personas que trabajan en la actividad. Son aproximadamente unos 4.800 permisos lo que se han sacado. La hotelería ha puesto precios bajos, con descuentos, la gastronomía igual, el transporte igual, con precios también subsidiados en algunos casos para ir a algunas villas turísticas. El ente de turismo, a través del gobierno, hemos hecho también subsidios a las excursiones en las cuales están incorporados el alojamiento, la gastronomía, las excursiones. Y bueno, todo el clúster del turismo está trabajando porque esas excursiones quiere decir que están los guías incorporados o las combis incorporadas que trabajan para el turismo y también los artesanos, porque la idea también es que todo este derrame de los turistas llegue a cada uno de los rincones de la provincia donde hay gente que está trabajando con el turismo como por ejemplo los artesanos. La actividad fue normal en los principales centros turísticos de Tucumán, que reabrieron sus puertas tras casi cuatro meses de parate por la pandemia de coronavirus. En Ampimpa, representantes de las comunidades originarias realizaron cortes para impedir la circulación de personas hacia Maicha y Colalao. Lo hicieron en reclamo por la eventual llegada de turistas ante la circulación del COVID-19. Tafi Viejo, en tanto, resolvió mantener una postura reservada y de cautela con respecto a la disposición del Comité Operativo de Emergencia, que habilitó el turismo interno a partir del último fin de semana, según comunicó el sitio web de la municipalidad. La hostería Atahualpa Yupanqui permanecerá cerrada al público. Solo se mantendrá activo el restaurante en la modalidad de envíos a domicilio a través de las aplicaciones del celular. Por otro lado, el sector de Ninespa retomará sus actividades en agosto por remodelaciones en el complejo hotelero.